¿Qué es Procrédito? Procrédito es la central de información, central de riesgo, que administra y opera Fenalco Antioquia. Es la más importante del sector real, ya que existen otras centrales de información del sector financiero. Los comerciantes nuestros, en especial el sector de abarroteros, instalados en el tradicional Guayaquil, vendían a plazo, vendían al fiado, como lo hacen nuestros tenderos actualmente, muy de la tradición de todos nuestros ancestros. Resulta que no todo fue color de rosa, porque algunos clientes y consumidores, desde hace más de 50 años, empezaron a tener mora. Y los comerciantes, preocupados con el activo más importante que es la cartera, que es ese crédito que otorgaban, empezaron a confeccionar individualmente una serie de listados. Luego se dieron cuenta que no les servía de nada tener las listas de 20 o 30 de euros morosos, porque les llegaban otros. Decidieron asociarse y bajo la bandera de Fenalco, empezar a entregar la información. Funciona con las consultas que hacen nuestros comerciantes cuando un cliente o consumidor va a comprar algún producto, bien o servicio financiado. Accede de manera virtual a la central de información de Procrédito de Fenalco, Antioquia, consulta el nombre y la cédula y ahí aparece el comportamiento crediticio, el historial, la información positiva y negativa. Y en el último mes hemos incorporado un servicio muy novedoso, que es el SCORE. SCORE quiere decir semáforo. Sale luz roja si no le debe vender financiado, si no le debe prestar plata. Amarillo, con algún nivel de duda o bajar las cuantías o el monto de lo que se financia. Y verde, da buena paga y con capacidad de consumo, con buenos ingresos, que le da vía libre para que tenga la financiación. Es un servicio novedoso, de alto valor agregado, que tiene Fenalco, Antioquia a través de Procrédito. Es más, tenemos ya unas aplicaciones de nuevos desarrollos para que desde un teléfono móvil celular también se pueda hacer la consulta Procrédito. Simplemente haciendo clic en Procrédito se tiene la información y facilita o entregar un televisor, un vehículo, un par de zapatos, una cartera, un bolso o también un crédito hipotecario. Le da todo exactamente con un clic. Con la tecnología que incorporan, con una información actualizada en línea, día a día, porque una persona que hoy es mala paga, mañana puede ser buena paga. O alguien que está trabajando, mañana pierde el empleo y se queda sin capacidad de pago. O viceversa, por eso esta información es esencial.